¡Suscríbete al canal! Porque si ganamos... Es que son leyendas, es que dos campeones mundiales De daño de... De bebetos va a saber que daño... ¡Hostias! Creo que voy a grabar si me como esa, tú Tú sigue grabando hasta que esto se gana Filmación Vale, voy yo ¿Llegas? Si He dado fake, eh? Vale, tío Me sirve espumita, me sirve espumita Tremendo fake Taba todo pensado, tío Vas tú, eh? Si Eh? Vale, te llamo Oh, encara Messi, eh? Me tiro, confío en que se haga coma Te ha fallao, chicos, soy una mierda Me voy a matarlo Uy, es que salto Pues no me he puesto Toco ¿Otra espumita? Me ha petao Saltaron dos Llega el... Ah, pues no llega Silve Silve Se gana, chavales Te cagojo un montón ¡Ah! Silvio Silvio Atapó No van Pues yo me he tirado Un segundito Estoy en frente, eh Ahí va Voy yo ¿No va nadie? Arale Va a llegar el... Todo pesado ¿Esto me aparece a mí? A que sí A mí, a mí, a mí, a mí No me aparece Me ha aparecido a él Va a hacer tiempo Tira atrás, pollo Buah Bueno ¿Tocas? Eh? Ya, eh Qué backboard Voy yo ¿Otra espumas? Voy yo Tira atrás Ahí Me lo ha comido Oh, ¿de ahí en otra? Voy yo Está quemada de hecho ¿Se huele? Voy a hacer bloc Se huele a esto Bueno Lo va a dar él Ah, pues no, novedad Voy al porter ¡Ay! ¡Ay va! Me he puesto nervioso, equipo Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Estoy contra los campeones mundiales No, novedad En mis a los boosts Cuidao Pues si, 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 no Bueno, bueno Voy yo Voy yo Voy yo A hacer el fake ¡Ah! que no me ha dado reset Voy yo Si Me he tirado la verdad Pumita creo que también Yo me tiré para rotar, tu sabes Claro, claro Por si acaso Me ha girado el coche, no se ni como Voy yo, la gana creo Vas tu eh Si Estoy en medio No va nadie Tampoco va nadie ahora Si Bueno ¿Pigas tu espumita? Si ¿Ahora? ¡Ay! Quería peinarla Hombre no, debe que no puede Llegamos Llevo a uno Ya pero llega, derramo ahí, cuidado Me han matado Me han matado el equipo Otra Vale voy para atrás Llaman al teléfono, yo estoy flipando Me ha desconcentrado el teléfono chicos Esto se gana señores He vuelto Como me han desconcentrado el teléfono Ostias Llevo yo, llevo yo Estoy en backward Voy, bueno tu Voy a hacer fake Voy a esperar No me hago ya, llevo yo No llevo yo, era broma Me ha robado hasta el boost Bueno yo, me voy Corto ¿Has seguido? Me choca Tengo full turbo Vale Pero es que uno se la come y el otro me viene a petar Se la come ¿Medio? Si espumita Voy cero he hecho vale Voy 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 doble Ojo Medio Madre vaya medio Voy 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 yo Vale No hay boost aquí, que ha pasado Otras pulmonas Otras pulmonas Tira Remco Que bueno Que bueno Quítales el turbo de la hiena Va a darle otra Se me complica ¡Espumita! 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 Vale Estamos bien Vale Voy Vale Te joda Se ha tirado el otro My bad MP ¿Puedo girar? Hostia mira el fullback Estoy atrás Estoy yo Me ha hecho fake Bueno Estoy medio Si Le va a dar Me la gana Lo doy Voy a dropearlo Uy ghost Madre ¿Espumita? No Voy a hacer... Haz tu... Oh Unos malo había hecho ser El tercero en backboard Le va uno Está bien ¿Para izquierda? Venga 20 de izquierda Te va, te va, te da el tirón Cuidado Vale ¿Para ti espumita? ¿Otra? Se tira, tío Tío, yo, yo No se si o... Si o... Si o... No me ha aparecido ghost No me ha aparecido ghost Pero puedo pushar Voy Oye, que da fu... Bueno Voy a ver el tru... Me tengo que ir Cuidado, eh Va a meter pepo Bueno Bueno Me he matado No se mi como Pero me he matado ¿Qué tiempo? Me ha pago uno He hecho backbill No me va a ganar ¿Medio? Más o menos Bueno Estoy detrás del tru... He paniqueado Estoy detrás Aterno Voy Ya se me va Bueno ¿Llevas espumita? Hola Si Si espumita Si espumita Nos gusta ¿Vas tú de ahí? ¿Choquea al portero? Bueno Tomate, va Voy a otra pero me llegaré Me la va a cortar el No estoy detrás ¿Voy yo? Confío en ustedes No, no A mi no confíes Ojo Hostia Te doy fumita Si Ojo? Si Me siento Fumita no cabe a Dying está solo A ver Tengo que tirar Voy yo Voy a hacer fake Bueno No te van a Voy Si Gracias Te estoy detrás de ti Espumita Ojo Si espumita Si espumita Si espumita Que bueno eres Dios Vamos Venga va Me echo la otra rapidisimo Por favor Hay que ganar eh chicos Tuya espumita Que traes hardear como unos hijos de puta Voy a co... Hasta comer A ver Voy yo Medio Fumita Tento petar No he llegado Me quedo muy encima Lo mato Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Puedo yo Me la gana No tiene doble Voy a fumitar Voy pero me voy a quedar sin bust Voy La toca Tengo a nadie otra vez Tengo cero Tengo cero Voy a quitar el truco de aquí Vale Estoy atrás tuyo De ahí Voy yo ahora Corto Vuelo el ultimo eh A ver si puedo No hago no hago Vale va a jugar Déjame el bull no Tengo cero No, no quiero Voy Vale tío A ver Este bull por favor Ahí está Me ha aparecido Lo voy yo Vale Estoy muerto Nice Síguela No tengo más eh Cuidado Voy yo ahora Medio Oh Le he tirado muy mal A corto Te tengo un pegar Oh El pupita es buenísimo Si Si No me enteré Dios Dios Me sirve No le he empujado creo He atacado sin boost Nah Nah espumita Que paceman espectacular jugador Que locura Lo sigo Lo bloqueo Espumita pa ti Otra espumita Voy yo ¿Llega time? Esa es La gano Lo mantento otra Ah No Dime que llega time Estrobeado Llegas Espumita A ver Que estrobo chicos ¿Llega la espumita? A ver Está bien Está bien Está bien Vale Yo estoy fudo atrás Le entro Macho feca ahora Espumita va con todo ¿Te vuela? Madre mía Espumita es open Es goleo 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 Vamos Vamos La tengo que robar si o si Voy a seguir a cañón eh Deja de en medio Voy a seguir y vamos a cañonísimo Voy a seguir He fallao ¿Todo que lo haces? A ver Voy pa atrás No quiero salirna Cuidado que hay una ahí Auxilio No la he metido A ver si sí Joder tío Se hacen una jugada y todo El tío lo ha tirado afuera tío Yo bloqueaba si iba adentro Y lo ha tirado afuera el cabrón Izquierda 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 Lo ha chocado el que sigue Ha hecho fake tú Te he cagado Hostias Que throw Tico que lo ha cerrado lado Vale Voy A pegarle a pepo creo Si vamos En Saturno Espumita La choco Es el fake Es que en medio Espumita Pero para que Si es que Por eso no te machacaré Me he deprimado Empezó a volar en la ley Ya me estoy deprimiendo tío Joder Si Corto, corto, corto Oye Si Va golpes La para Buena Voy Cerro el turbo No llego, no llego No ha frenado No va a ir ¿Vale combi? Voy Oh Fuera Va afuera La dejo eh Me va para atrás Va Me va a tocar este Pumita estoy medio Si Si Míralo No das meto tío Otro garguero Subí una mierda chicos Voy Me han robado el boost Me han robado el boost Me han robado los dos boost No he llegado No he llegado No he llegado No se que hago Suerte Está muy bien No va nadie No va nadie La tuya Queda cero Sigo la otra Cuídate Voy ¿Otra? Joder Ven a freestyler Ven a freestyler Ojo Hay turbos eh Tiene tiempo Está ahí Está bloqueado La vi dentro tú Uy no me ha matado Me da agro Va a tocar Ahora sí Voy A ti Open Open No apareció ahí Voy a tirar Oh Pumita va chetadísimo Dios Que locura Pumita no has metido un tiro así desde 2017 Vamos eh Que en Calla tanta Que Cuando hubo fuego se ni se has quedan chaval Esa es verdad eh Voy a otra Si Te está guardando pero Pumita Pumita Por quien sea Bueno Pumitao No puccao Ha fallao Ha fallao Ha fallao No llego Vale No me ha fallao ¿Varan los dos? Estamos bien Que es la portería de ella Por fuego Quedate ahí Ratón de área tú Ah bloquearle La dejo, la dejo, la dejo Tomás? Baja el muñeco tío, que locura Voy a esperar, voy a hacer el fake Se me ha quedado en medio y no podía moverme Voy a bloquear La escumita Vale, quito el turgo de aquí Voy ¿Estoy yo? ¿Estoy más de ahí? Me voy para atrás Vale, vale Estoy atrás con 12 boosts No voy a entrar, me suele apoyar Sí, como debe ser Quinto segundos, chaval, quinto segundos Voy Voy Estoy a la del todo ¿Puedo cortar de aquí? Hago pre-chambio Yo también Pues doy yo, bobo Es que tenemos más chances si volamos los dos, ¿sabes? Como te ves Oh, he hecho mis click ¿Puedo hacer? Va a llegar el ¿Espumas? Voy a un saludito Quería trolear, pero... En verdad ya hemos ganado a todo esto, pero bueno Sí, pero... ¡Ay! Que siguen intentando ¡Vamos! ¡Vamos! A dos campeones mundiales, sí Sí, sí Y a una... ¿Ahora sí? ¿Gana un campeón mundial? ¿Soy campeón mundial? Literal Y a una partida Super Sonic Que no puedo jugar más A la próxima Super Sonic, sí Muy焦uro ¿Ahora sí? ¡Alervous! Gracias por ver el video.